¡Hola! Bueno, al igual que el año pasado, ya toca hacer un resumen de todo lo que sucedió en este año 2018. Es decir, 365 días buscando aves resumidos en más o menos 10 minutos. Ni bien había comenzado el año 2018 y apenas me estaba recuperando de las últimas pajareadas del 2017, cuando me encontré a mí mismo celebrando el Día de Reyes allá lejos en la Trinidad, en San Luis Potosí, cerca de Gilitla. Con resultados bastante extraños, de hecho. Aprovechando la vuelta, fui a conocer al tecolote tamaulipeco y a otras especies endémicas de la zona, en la reserva de la biosfera El Cielo, donde también conocí a muy buenos compañeros y amigos. Y perdí al águila solitaria por 20 minutos. Luego, cruzando al otro lado del país, nos encontramos en la ciudad de Tapachula para asistir a un curso de ilustración científica y aprovechando el viaje, también conocer la zona del Soconusco. Particularmente, buscando a la Garza Adán, que es una cosa increíble. Allí mismo, conocí a los amigos de Pájaro Cantil, con quienes celebré el Día del Biólogo, pajareando por supuesto. Aprovechando la cercanía, también fui a conocer el volcán Tacaná, tratando de encontrar a la esquiva tangara de Cabanís. Estamos aquí preguntándole al caballo si ha visto alguna tangara de Cabanís. Caballo, ¿has visto una tangara que es azul con negro? La cual no vi. Pero encontré cosas bien bonitas como la chara de niebla. En febrero hubo videos sobre los mirlos acuáticos. También me di una escapadita rápida a Oaxaca para pajarear con los compañeros de Birds of Oaxaca. Y aparte, platicamos de los búhos con la gente que iba pasando para que los conocieran. ¿Habías visto un búho en libertad antes? Eh, no. En marzo empezó el trabajo de campo de la tesis. Lo cual implicaba pajarear en el centro de Veracruz. Bueno, tomar datos, pero pajarear. Y de donde pude grabar bastante material para los videos. También pude ir al taller de son jarocho de la familia Vega en el sur de Veracruz. Donde toqué son y conté historias de aves y animales y obviamente pajare. Y hablando de son jarocho, en este mismo mes también hubo videos sobre los pájaros carpinteros. Donde hablamos un poco también del son del pájaro carpintero. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi chipe rojo? Perdí mi chipe rojo. En abril, alucinamos con los chipes rojos. Y viajamos a los tuxtlas, a Ruiz Cortines, para encontrar a los endémicos de esta pequeña sierra de Veracruz. En mayo hicimos el conteo de aves del Global Big Day. Más de 12 horas contando aves intentando encontrar la mayor cantidad posible de especies distintas. Y lo logramos. Unas 230 y tantas en 14 horas. Muy chido. En abril y mayo no hubo nada más que hacer porque uno estaba metido con la tesis. En junio, escapé brevemente a la Ciudad de México para encontrar al gorrión serrano y pajarear con los compañeros de allá. También platicamos un poquito sobre las aves y los asteroides en el Día Mundial del Asteroide. En julio, pajareamos en el Día Internacional de los Jardines Botánicos. Y aprovechando el Día de los Jardines Botánicos, fuimos a Cholula, Puebla, al Jardín Etnobotánico Francisco Pelaez, a platicar de las historias de aves. Y aprovechando la vuelta, fuimos a la depresión del Balsas a buscar la endémica codorniz bandeada. Bien bonita. Y ese viaje fue muy lindo. En agosto, pues fue mi cumpleaños y empezaron a llegar las aves migratorias y creo que ya. En septiembre salimos a contar aves playeras en el Día Mundial de las Aves Playeras. Y donde finalmente pude ver al chorlito chiflador que está bien bonito. También tocó hablar de la historia del Faelstorch, una cigüeña con muy mala suerte. También fue en septiembre cuando me encontré con un fantasma ornitológico de México. El mirlo azteca. Es una cosa bien chula. En octubre viajamos al Congreso para el Estudio y Conservación de las Aves en México, en Saltillo, Coahuila. Donde me encontré con viejos conocidos e hice nuevos amigos. Y aprovechando la vuelta, fuimos a conocer a algunos endémicos de la zona árida del noreste de México. Como el Gorrión de Worthen y la Cotorra Serrana en los Bosques de Pino. Por supuesto que también visitamos el Museo de las Aves de Saltillo, que no podía faltar en una visita a la zona. En este mismo mes también pude ir a contar historias de aves al Festival de Aves de las Altas Montañas de Veracruz, en la ciudad de Córdoba. Y al Festival Alas Metropolitanas en la Ciudad de México. En noviembre hablamos de los Tecolotes y el Día de Muertos. También aprovechando otra vueltita a la Ciudad de México, pajareamos con Coban, del canal La Silla de Hawking. Física y aves. Una cosa extraña, pero bien chida. También en noviembre tocó ir a contar historias de aves al Festival de Aves de la Ciudad de Oaxaca. Y aprovechando la vuelta, ¿por qué no? Hay que ir a ver a las guacamayas verdes de la Reserva de la Biósfera Tehuacán, Huicatlán. Unas cosas bien bonitas y un tapacaminos que nunca había visto. Y brincando de Oaxaca casi sin tiempo de descanso, viajamos al puerto de Tuxpan para platicar otra vez de más historias de aves en el Festival de Aves de Tuxpan. Y aprovechando la vuelta, obviamente a pajarear en los humedales. Ya en diciembre hablamos del concepto de especie. Otros compañeros edutubers me retaron al tag de libro científico y también participamos en un intercambio de regalos. Y como ya es tradición pajarera, participamos en el conteo navideño de aves del centro de Veracruz. Y finalmente viajamos a la península de Yucatán para colaborar en un proyecto que se llama Bird Genoscape. Es una cosa bien interesante de la cual les dejo el link en la descripción del video. Y ahora, otra vez estoy aquí contándoles a ustedes lo que ha pasado este año. Y quisiera agradecer a todas las personas que me acompañaron a pajarear. De quienes aprendí algo y a quienes les pude contar las historias de aves que siempre llevo cargando. Sé que son muchos y mencionarlos a todos alargaría mucho más el video lo cual va en contra de la costumbre. Pero en serio, muchas gracias a todos los que me prestaron un par de ojos suyos, un par de historias suyas para ver a las aves de otra manera este año. Y también a quienes me pudieron escuchar en vivo en alguna de las pláticas que di. Espero que les hayan gustado las historias que conté y que nos volvamos a encontrar en algún momento del 2019. También quiero darles las gracias a todos los que siguen este canal, ya que hace muy poquito llegamos a los mil suscriptores. Y era una cosa que yo realmente no me imaginaba cuando comencé esta cosa de platicar de aves. Muchas gracias a todos. Si no se han suscrito, suscríbanse y compartan los videos de este canal para que en el 2019 podamos seguir platicando de aves. Y tal vez ir haciendo cambios dentro del canal si se puede. O viajar mucho más para encontrar muchas más especies y platicar de muchas más historias de aves. Muchas gracias. Les deseo unas felices fiestas, que lo pasen muy chido y que el 2019 esté lleno de aves. Adiós.